I'm in VA, sippin' Arizona, and I'm smokin' strong, yeah, I'm smokin' marijuana, ay, if he actin' tough, I fold him like a folder, ay, mediator, and I'm smokin' awesome odor, ay, if he runnin' up, I fold him like a folder, ay, he still got a dick, yeah, got a folder. Capítulo 26. El amanecer del primer día. El Mastermind Task Force se sentó en su oficina compartida. Ha pasado un tiempo desde que escuchamos algo de la Liga de Supervillanos, suspiró de Atarus. El resto de los héroes allí asintieron con la cabeza. Aparte del programa de radio de Present Mic, no habían aparecido. Habían estado lidiando con otros villanos que habían aparecido, pero siempre se sentía extraño lidiar con villanos regulares después de la teatralidad de la Liga. No es que quisieran que apareciera la Liga de Supervillanos. Camu y Watts frunció el ceño. ¿Qué actos nefastos están planeando? murmuró. Mound Lady y The Atarm se miraron de soslayo. Y su pudidorilla se preocupó por su bolso. Está bien, tengo todo. Libreta, estuche, llavero de All Meet, otro llavero. Todo parecía estar en orden. Rápidamente se ató la corbata, la delgada pieza de tela de algún modo, se deformó en una protuberancia gorda y rechoncha. Prácticamente bajó corriendo las escaleras, saludando alegremente a su madre antes de sentarse a comer. Kak-chan estaba sentado en la mesa del comedor con su típica mirada de sufrimiento. Buenos días, Kak-chan. Su mejor amigo suspiró, viendo a Izuku romper su huevo crudo sobre su arroz, acompañándolo con unas gotas de shoyu. Pon tu trasero en marcha, Ned. Con las mejillas llenas, Izuku parpadeó lentamente y luego miró deliberadamente el cuenco de Kak-chan. Su amigo no lo miró a los ojos. Dije que ya había comido, tía. Su mamá solo negó con la cabeza. Tonterías, Katsuki-kun. Eres miembro del curso héroe de la OA. ¿Quién sabe lo que vas a hacer hoy? Kak-chan suspiró. Solo será el shi, el día de orientación, no van a ser locuras. Izuku terminó su desayuno, saltando desde su asiento hasta la puerta. Vamos, Kak-chan. Nosotros. Se detuvo y se le cayó la cara cuando escuchó a su madre sollozar. Mamá, ¿estás bien? Como respuesta, se secó las lágrimas de los ojos, sonriendo. Es solo que estoy muy, muy orgulloso de ti, Izuku. Izuku también sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero tenía que mantenerse firme. Después de todo, si los dos se pusieran a llorar, tendrían otra queja de inundación por parte de los vecinos. Kak-chan lo agarró por el hombro, arrastrándolo fuera del cuerpo. Ponte en marcha, Ned. Izuku solo asintió, sonriendo. Ociosamente toqueteó su llavero en The Abour. En la casa de Hintle, Izuku revisó dos veces el laboratorio. Veamos tenemos el Deku respaldado, el equipo de todos ha sido reparado, y por supuesto se paró frente al otro proyecto especial. Parece que todo está funcionando. Esta parte del garaje había sido reformada, hasta cierto punto. Si bien la mayor parte del espacio estaba dominado por el Master Móvil, había un par de otros. Tanto Izuku como su doble habían estado trabajando como maníacos en el tiempo libre que le quedaba al verdadero Izuku. Ideas que hubieran sido imposibles sin un segundo genio ahora eran accesibles. El doble se detuvo frente a uno de los proyectos más grandes a largo plazo. Una tontería que hubiera tomado mucho más tiempo sin dos de él. Tal vez no este plan. Eso debería venir más tarde. Miró hacia afuera, hacia el terreno baldío. Desde el exterior, parecía abandonado debido a una combinación de vallas inteligentes y lonas. En el interior, albergaba el proyecto más grande que habían hecho juntos. Master Minda ha estado callado recientemente, necesitamos recuperar algunas buenas travesuras de supervillanos a la antigua en nuestro sistema. Empezó a carcajearse. Fuera del laboratorio, Hentle Criminal y La Brava intercambiaron miradas de preocupación. Una vez más, el trueno retumbó. Mua A. M-W-A-A. El aula de apoyo en sí parecía bastante pequeña. Unos 16 bancos de trabajo se colocaron frente a un atril. Un par de otros estudiantes estaban parados allí cuando entró Izuku. Su rostro se iluminó cuando vio a Mei y Mayumi. Dejó su bolso junto a ellos, sonriendo. Es bueno verlos chicos. Mei le dio una sonrisa maníaca. Qué bueno verte también, Midoriya. Frente a ella, Mayumi se frotaba las cienis mientras Izuku y Mei sonreían como locos. Ustedes son demasiado entusiastas para esto. Ella no reaccionó externamente cuando la cabeza de Izuku se giró para verla. ¿Cómo no vamos a estar? Nos ponemos manos a la obra en la agua. Los materiales raros. La sonrisa de Mei se amplió mientras miraba un paraíso interior. El equipo de laboratorio superior. La ayuda del especialista. La posibilidad de ingresar a una pasantía en una empresa importante. Las sonrisas de Izuku y Mei estiraron los límites de la boca humana. La puerta del salón de clases se abrió y la charla se apagó. Izuku apenas contuvo un grito de fanático cuando vio a Power Loader atravesar la puerta. Ah, sí, todos los maestros aquí son héroes profesionales. Esto es todo. Moriré como un hombre feliz aquí. Power Loader les dio una mirada tranquila. Bienvenido a tu salón de clases. Bueno, como sabes, mi nombre de héroe es Power Loader, pero puedes referirte a mí como Mahima Sensei. Soy el jefe del departamento de soporte, aunque mi enfoque está específicamente en la vía de la invención. Tocó un par de teclas en su computadora portátil. La invención puede parecer el nombre más importante en su port, pero sin las otras pistas no seríamos efectivos. Izuku asintió. Había revisado la sección de soporte del sitio web de UAP y había inspeccionado cada transmisión muchas veces. Apoyo. Por lo general, se entiende que solo se trata de construir inventos llamativos y grandes para los héroes. Pero hay mucho más que eso. Revise las otras vías en soporte. La invención fue obviamente lo que había elegido, pero había algunas opciones disponibles para la aplicación. El primero fue diseño, centrándose en los propios disfraces. Integrando materiales de vanguardia con las brillantes invenciones que producen los demás. Luego, está el otro lado del soporte, no necesariamente técnico, pero aún así importante. Compartiendo algunas clases con el curso de negocios, hay estudiantes que ingresan a apoyo, que tienen como objetivo ayudar a los héroes y al público en general en formas no definidas rígidamente por invención o diseño. Lunch Rush es un ejemplo de un héroe así. Ayudar a los demás preparando alimentos nutritivos y de alta calidad es el lema de Lunch Rush, y al menos algunos estudiantes imitan ese espíritu. El curso de apoyo a la UA siempre ha tenido la libertad de decidir cómo ayuda. QIRGs que se pueden usar para curar o para deformar extremadamente raros los QIRGs, pueden solicitar una licencia especial para usar sus QIRGs para ayudar a otros sin entrar en héroes. El soporte también ofrece la posibilidad de que los miembros del curso de soporte se conviertan en un héroe de soporte. Soporte técnico de primera línea y profesionales por derecho propio, fusionando algunas clases con estudiantes en las clases de héroe. Quiero decir, estoy seguro de que no sería capaz de hacer eso, ya que soy QIRGs. La gente me preguntaba cómo era tan bueno peleando. Y además, no quiero llamar demasiado la atención. Power Loader tocó una diapositiva diferente. Luego está el suministro y los materiales, que comparte algunas clases con la rama de negocios. A Lunch Rush le gusta ayudar a esos estudiantes a establecerse. Siempre hay un par de estudiantes cada año que se enfocan en ayudar a héroes de esa manera. Su mirada recorrió la habitación. En 20 minutos, asistiremos a la ceremonia de apertura. Antes de eso, familiarícese con esta sala y sus bancos de trabajo. Todos han pasado las pruebas de seguridad del laboratorio. De alguna manera, Mayuni murmuró por lo bajo. Pero tenga en cuenta que cualquier procedimiento de laboratorio inseguro resultará en una detención y se le prohibirá trabajar en el laboratorio hasta que demuestre que está dispuesto a escuchar los procedimientos de seguridad. Dirigió una mirada de complicidad a May e Izuku. May parecía que alguien había asesinado a su primogénito frente a ella. Izuku podía entender completamente. Procedimientos de laboratorio inseguros. Como si alguno de ellos pusiera en peligro su tiempo de laboratorio con algo así. Naruata Benk había pasado por bastante en los últimos cinco años. Con los incidentes de la fábrica de villanos, que culminaron en el incidente anónimo, tenían experiencia con los villanos. Los trabajadores no se sorprendieron del todo, por lo tanto, cuando una enorme nube de humo verde se derramó por las puertas. Muaaya. Mr. Warp y gente criminal entraron, flanqueando a la figura más pequeña de Mastermind. La armadura que vestía Mastermind brillaba en rojo oscuro, contrastando con el chaleco verde azulado y la capucha. Revoloteaba en su propio viento, Mastermind dando un paso adelante. Todos mantengan la calma, porque estamos robando este banco. El cajero le dirigió una mirada inexpresiva, cuando se acercó al mostrador con una bolsa en la mano. Por favor, pon tanto dinero aquí como puedas. Después de una mirada compartida, los cajeros comenzaron a cargar las bolsas. Realmente tienes que ser tonto, robando un banco en la ciudad natal de Clawler. Mente maestra hizo una pausa. Ve bueno, hemos ido aquí antes. Además, The Clawler está en Estados Unidos ahora mismo. Aún así, el resto de la liga de supervillanos comenzó a apresurarse, asegurándose de tener todo. El ojo de Izuku se contrajo. Esta era una forma interesante de tortura. Después de que se familiarizaron con el diseño del salón de clases y donde estaba todo, Power Ladder había llevado a la clase a la ceremonia de entrada. Mei y Izuku habían sido los últimos, lanzando una mirada anhelante a los laboratorios. Había sentido bastante curiosidad por las sillas vacías en el escenario. No solo eso, parecía que había menos estudiantes de los que debería haber habido. Ver a los maestros presentarse y las materias que enseñaban había captado su lado fanático y se negaba a dejarlo ir. Presente Mik, Ectoplasm, Midmit, T-Ten, Vlad Kim, Ound Dog. La lista de héroes seguía llegando. Y luego Nexo había comenzado a dar un discurso. Bueno, hola estudiantes. ¿Soy un ratón, un oso o un perro? ¿Quién podría saberlo? Pero yo soy el director de UA, Nexo. El legado de UA se remonta prácticamente al comienzo de la aparición de Quix. Izuku se había emocionado al principio, rápidamente escribiendo notas mientras el director hablaba. Fue un raro privilegio escuchar a un supergenio del calibre de Nexo. Esos habían sido los primeros 10 minutos de discurso. Luego siguió. Mei había sacado un cuaderno de bocetos y estaba garabateando ociosamente nuevos diseños, solo su pierna rebotaba traicionando su impaciencia. Otros estudiantes estaban en varias etapas de aburrimiento. Revisando sus teléfonos, susurrando conversaciones con sus amigos, una pareja incluso se había quedado dormida. Izuku todavía estaba tomando notas, pero ya solo quería ingresar a los laboratorios. El discurso había durado casi una hora cuando Nexo finalmente lo terminó. Me he adelantado un poco. Aplaudió, sorprendiendo a algunos estudiantes. Puede que hayas notado que hay dos sillas vacías aquí. La primera pertenece a Isawa Shouta, el profesor de la clase 1A. Actualmente está ocupado con sus alumnos. Un brillo de complicidad entró en sus ojos. La segunda silla, bueno, escúchalo del hombre mismo. ¿Quién fue? Izuku parpadeó. Ja, 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 ja. Los ojos de Izuku se abrieron cuando la risa resonó en el auditorio. Podría ser. Olmig te echó la cortina a un lado y avanzó. Estoy aquí, para moldear la futura generación de héroes. Izuku y varios otros estudiantes salieron disparados de sus sillas. Para darle a Olmigte una gran ovación, los otros héroes no parecían reaccionar. Olmigte tomó asiento, y Izuku apenas logró sentarse mientras sus piernas amenazaban con rendirse. Al menos lo estaba haciendo mejor que ese fanático que echaba espuma por la boca y caía inconsciente. Si alguna vez veía a Olmigte, todo podría. Olmigte estuvo aquí. Enua. Olmigte iba a enseñarle a su archienemigo a ser un héroe. Una gran sonrisa dividió su rostro cuando los maestros comenzaron a reunir a sus clases. Mastermind y la liga de supervillanos estaban lidiando con los héroes que habían aparecido. Muaaya. ¿Por qué molestarse, tontos héroes? Mastermind se agachó bajo la masa oscilante de un héroe, tocando a su oponente. Con un poderoso sac, el héroe salió disparado hacia atrás por la fuerza del impacto. El resto de la liga estaba pasando por un momento igualmente fácil. Hentle criminal prácticamente bailaba alrededor de los ataques, bloqueando con su bastón aquí y entregando un golpe inteligente allá. La explosión de Golden Green derribó a un héroe que cargaba contra un grupo detrás de él. El villano apenas se detuvo. Inclot agitó su mazo hacia The Atarms, el otro héroe apenas logró bloquear su ataque antes de golpearla sólidamente en la cara. Prácticamente recuperándose, sonrió. Los otros héroes en la escena se mantuvieron cautelosos. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Por qué? Esperando más. Mastermind se dio la vuelta. Uo. De pie allí con una gran sonrisa en su rostro estaba la señora Hawke, ya radiante. ¿Por qué tengo que decir? Saltó hacia adelante, metiendo la mano en su bolsa lateral. Eso ni siquiera fue el chiste. La liga intercambió miradas. Inclot levantó con cautela su mazo. ¿Qué? ¿Espron? La señora Hawke sonrió cuando un guante de boxeo con un resorte golpeó a Inclot en la cara. Ese es el remate. Mastermind se rió, luego toció, tratando de recuperar la compostura. No está bien. Tenemos que irnos. La brava. Su respuesta llegó de inmediato. Los amo chicos. La señora Hawke frunció el seño cuando la liga se vio rodeada por la brillante energía amarilla. Vamos, eso no es divertido. Ella sonrió, su guante de boxeo se retrajo. Supongo que tengo que recuperar a la multitud. Izuku tarareó alegremente, sentado en su escritorio en 1-F. Los otros estudiantes murmuraron, tratando de recuperarse después de los hechos. Aproximadamente un minuto después de la apresurada reaparición de Allnit, la clase que faltaba había entrado con su maestro, sudando pero triunfante. El resto de los estudiantes les dio miradas raras. El maestro desaparecido, era Seread, y no era Izuku. Una mezcla de emoción y nerviosismo. El ver eso, fue observado en silencio por los otros maestros. Esto rápidamente se convirtió en una mirada de asombro. Mig presente claramente quería decir algo, pero se había contenido. Después de eso hubo una breve sesión de orientación, repasando las diversas instalaciones que UA tenía para ofrecer. Tal vez era Seread había planeado esto. Y ahora estaban de vuelta en 1-F, Power Loader dándoles un aspecto alegre. Bueno, no sobra algo de tiempo para conocernos. Entonces, todos ustedes saben quién soy. Les dio a cada uno de ellos una mirada tranquila. Entonces, tendremos algunas presentaciones. Nombre, especialidad, Kirk, ese tipo de cosas. Chasqueó un dedo a alguien aparentemente al azar. Un estudiante de cabello gris que parecía que preferiría estar dormido. Tú primero. El tipo vos tesó. Bien. Pasó de estar desplomado a una posición más erguida. Mi nombre es Arigane Kyo. Me estoy especializando en electrónica, particularmente en pantallas LCD. Mi Kuirx Punk Metal. Puedo convertir mi cabello en metal y puntiagudo. Dicho esto, se dejó caer en su silla. El siguiente estudiante era bajito y regordete, con cabello verde neón rizado y una mirada seria en su rostro. Está bien, mi nombre es Aibou Kan. Soy un maldito sanador. Mi peculiaridad se llama producción de células madre. Hago células madre y se las pongo a las personas para ayudarlas a sanar. Su vecino se puso de pie con una floritura dramática. Sus dedos eran largos con puntas grandes como ranas. Su largo cabello lila prácticamente brillaba. Saludos a todos. Él gritó. El próximo gran nombre en el diseño de vestuario será Murakami Izoki. Mi particularidad, la psicometría, significa que puedo ver la historia de todo lo que toco. Izuku se había preguntado cómo funcionaba el próximo estudiante. Su cabeza no tenía nariz, orejas ni boca visibles, sino que parecía un ladrillo legolargo y delgado con ojos diminutos. Mirando más de cerca, pudo ver que había una leve costura donde estaba su boca mientras hablaba inexpresivamente. Soy Shirais y Brock, y me transfirieron aquí desde Dinamarca. Encantado de conocerte. Se inclinó cortésmente. Mi Kirk es bloquead. Me especializo en diseño de vestuario. Por favor, no arruines mi escritorio. El siguiente estudiante fue interesante. Llevaban un casco sobre la cabeza, cubriendo cualquier rasgo facial, junto con guantes metálicos. Encantado de conocerlos a todos. Mi nombre es Idaka Hoonetsu, y estoy usando esto para la protección de todos. Mi Kirk es jotead. Toda mi cabeza está en llamas. Cuanto más me emociono, más caliente se vuelve mi fuego. Jugueteaba ociosamente con un lápiz. Mi objetivo son los disfraces. Me gusta mucho trabajar con la protección contra el calor. No me gustaba mi casco original, así que hice este yo mismo. Cuando se sentó, la chica a su lado se puso de pie, con un lenguaje corporal nervioso. Un los otros estudiantes desconfiaban de ella, considerando que parecía una fusión de humano y araña. Seis brazos golpeaban sus dedos juntos. Llevaba un par de anteojos cuyos cristales, debían tener una pulgada de espesor. También era la más alta de la clase. Izuku calculó que tenía aproximadamente un pie sobre la otra persona. M mi nombre es, Kobayashi Kumoko, M mi Kuirx Spider Silk. Lo que significa que puedo hacer mi propia seda y tener otras propiedades de araña. Tengo muchas ganas de trabajar en textiles para disfraces. Rápidamente se sentó. La siguiente persona en su vida era razonablemente musculosa, con cabello negro puntiagudo y ojos grises. Yo. Me llamo Kuroyami Tanso. Él sonrió, mostrando dientes afilados. El grafeno de mi Kirk. Puedo convertir el carbono de mi cuerpo en grafeno, brindándome un ataque devastador y una defensa impenetrable. En 1, hay 1, b, dos estudiantes estornudaron repentinamente. Él sonrió. Estoy trabajando en la vía de la invención, pero espero entrar en la vía de héroe de apoyo. No hay nada más varonil que ayudar a los demás. Él se sentó. La chica a su lado se puso de pie con una sonrisa confiada, con cabello largo ondulado y ojos azules. Mi nombre es Kitagawa Nomi. Es un placer conocerlos a todos. Ella extendió una mano. Mi Kirk se llama portador de agua. Puedo hacer alrededor de una taza de agua en un recipiente práctico para beber. Con un destello de luz azul, un vaso de agua apareció en su mano. Mi especialidad es la codificación, así que si necesitas un ejército de robots o un sitio web pirateado, soy tu chica. El siguiente estudiante les dio a todos una mirada ácida. Su piel era azul, con cabello verde lacio y ojos amarillos. Oh. Mi nombre es Kagaku Ayami. Mi Kirk se llama químico. Segregó varios químicos de mi cuerpo. Me especializo en química. Eso fue todo. El siguiente chico suspiró, frotándose la nuca mientras organizaba su escritorio. Bueno, mi nombre es Udekiki Ichirou. Mi peculiaridad es bastante obvia. Brazos dobles. Estoy bastante interesado tanto en el vestuario como en la tecnología. No creo que sea mejor en ninguno de los dos. Es bueno conocer a todos. La chica azulado se rió. Musculosa, de piel gris metalizada y cabello castaño atado en una cola de caballo, desprendía un aire de practicidad. Claro que sí. Mi nombre es Chiba Tsuzuru. Levantó una mano, el apéndice transformándose lentamente en un martillo. Mi Kirk se llama Andy Gell. Puedo transformar mis manos en varias herramientas. Martillos, alicates, lo que sea. El chico azulado era bajo y tenía la constitución de un luchador de zumo, con mejillas sonrosadas y un rapado rubio. Bueno, mi nombre es Ryori Grossi. My Kirk's Edibility. Puedo hacer cualquier cosa comestible y nutritiva, aunque no necesariamente sabe bien. Estoy en invención, pero sobre todo estoy trabajando para hacer que los productos de mi Kirk realmente tengan un sabor jodidamente delicioso. Su vecino resopló, levantándose. Tenía curvas, cabello negro corto y puntiagudo y ojos rojos. Cuida tu lenguaje. Todos se sobresaltaron al escuchar la voz de Mahima Sensei saliendo de la boca de una chica. Ella sonrió, antes de aclararse la garganta, hablando con una voz ligeramente resonante, como si estuviera hablando a través de un micrófono de estilo antiguo. Soy Mochizuki Seiyu. Como acabas de escuchar, mi Kirk, vocal changeling, me permite imitar la voz de cualquiera. Me especializo en tecnología sónica y present me que es mi héroe favorito. Seiyu fue el siguiente. Mi nombre es Seiyu Mayumi. He sido responsable de evitar que mi mejor amigo explote nuestra escuela. Mi peculiaridad se llama transportación manual porque mi papá piensa que es divertido. Tengo la increíble habilidad de teletransportar algo de una mano a otra. El otro. Tengo límites de peso y tamaño sobre lo que puedo hacer, pero eso es todo. Ella cortésmente se inclinó. Mi especialidad es la robótica, y tengo muchas ganas de trabajar en las cosas de verdad. Ya que hay dos greglins del caos aquí en los laboratorios, todos estamos condenados de todos modos. Será mejor que me divierta. Mei se disparó a continuación con una sonrisa en su rostro. Mi nombre es Atsume Mei y pronto verás los productos de Atsume Industria en los 10 mejores héroes. Realmente no tengo un área de especialidad. Mi Kirk se llama Azum, y con él puedo concentrarme en cosas hasta 5 kilómetros de distancia. Su expresión se atenuó. Y voy a acabar con ese maldito idiota ladrón de Mastermind, de una vez por todas. Si estás interesado en ayudarme a detenerlo, tengo algo. Power lo adertoció. Eso será suficiente, Mei. Izuku tragó saliva. Se levantó tembloroso. Be bueno, mi nombre es Midoriya Izuku. Uh, estoy en la pista de invención, y me gusta analizar quirks, y soy, soy Kirkles. Se sentó apresuradamente. Hubo algunos murmullos de sus compañeros de clase. Mei fue la primera en hablar. Mei, ¿a quién le importa? Solo haz que tus bebés sean tan increíbles como puedas. De vuelta en el escondite, Mastermind y el resto de la liga respiraron profundamente. Bueno, eso fue peligroso, respiró Izuku, quitándose el traje. En este punto, era solo una rutina ocultar todo. Duise se levantó del sofá. Diré, me, eso parecía fácil, podría haberlo hecho mientras dormía. Mente maestra se encogió de hombros. Bueno, pudimos retener más botín que la última vez que nos enfrentamos a la señora Hawke. Desde la aparición inicial de la señora Hawke, y la revelación de que Lobb trabajó para contrarrestar Outburst, Mastermind había estado preparando contramedidas. Principalmente en forma de planes. Haz que la brava declare su amor por toda la pandilla, luego sal de esquivar mientras no puedan verse afectados. Dos veces se desplomó un poco. Me hubiera gustado estar ahí afuera con ustedes. La copia de Izuku se detuvo. Oh, cierto. Le perdón por eso, Bubai Gawara-san. Yo yo realmente debería haber pensado en eso. La brava y Gentle Criminal intercambiaron una mirada. Gentle palmeó a Duise en el hombro. Pensaremos en un plan para incluirte la próxima vez. No te preocupes. Jin les dio a todos una sonrisa. Chicos, dejen de hacer esa mierda blanda. La copia Mastermind revisó su teléfono. Ah, la escuela ha terminado. Su rostro se dividió en una sonrisa. No puedo esperar a saber cómo fue mi primer día. Hasta luego, Midoriya. Izuku se despidió de Mei y Mayumi. Aparentemente, Mei había ahorrado para el alojamiento estudiantil proporcionado por Ua, con Mayumi arrastrada para evitar que experimentara sin supervisión. Los veo luego. Mei se rió como un maníaco. Hasta mañana, Minion. Oh, voy a tener tantos bebés. Mayumi se golpeó la cara con una mano. Izuku le dio el visto bueno a Mei, sabía que iba a trabajar en tantos proyectos interesantes. Izuku se encontró con Bakugo con una gran sonrisa en su rostro. Kakchan. ¿Puedes creerlo? Hay héroes profesionales en todas partes. Bakugou resopló ante eso. Es la maldita escuela de héroes en Japón, Ned. Habrá héroes allí. Izuku negó con la cabeza. Quiero decir, una cosa es saberlo, pero otra muy distinta es experimentarlo, Kakchan. Su amigo barra rival barra archienemigo gruñó. Lo que sea. Con una amplia sonrisa en su rostro, Izuku comenzó a tratar de consultar con su archienemigo. ¿Entonces? ¿Cómo estuvo tu primer día? ¿Hacer amigos? Bakugou se burló. Idiota. No estoy aquí para hacer amigos. ¡Qué montón de mierda! Yo. Bakugou. Izuku se giró con una sonrisa amistosa. Bakugou miró al recién llegado de liebre roja. Cabello de mierda. Eso hizo que Izuku jadeala. Kakchan, ¿de verdad te molestaste en darle un apodo? El otro chico se rió un poco, sonriendo ampliamente. Bueno, mi nombre es Kirishima. Encantado de conocerte. Izuku se inclinó. Encantado de conocerlo. Bakugou frunció el ceño. Vete a la mierda. Kirishima solo se rió de eso. Sí, pensé que dirías eso. De todos modos, te veré mañana, Bakugou. Mantén la actitud varonil. El ceño fruncido de Bakugou se iluminó solo una fracción. Bien. Hasta luego, pelo de mierda. Vete a la mierda. Cuando el otro chico se fue, Bakugou frunció el ceño a Izuku, quien tenía una mirada de asombro en su rostro. Vaya, Kakchan. Te gusta. Yo no. Ve de a la mierda. Izuku sonrió mientras regresaban a la estación de tren. Un día Kakchan lo admitiría. Entonces, sobre tu primer día, eso hizo que Bakugou frunciera el ceño con más fuerza. Uy. Muy bien, antes que nada, tengo que lidiar con un nerd elitista de mierda por poner mis pies en el escritorio. Afortunadamente, convirtió su maldita actitud de asaltante en un idiota de cabello púrpura. Luego, el profesor vagabundo se vuelve de su saco, de dormir y nos dice que tenemos que ir a hacer esta estúpida evaluación física de mierda. Izuku tiene estrellas en los ojos. W. Estabas en la clase de era cereal. Bakugou resopló. El hijo de puta nos dice que podemos usar nuestros quirks como queramos para ellos, y el que obtiene la puntuación más baja es expulsado. No estaba preocupado porque me pasé bien en esa mierda. Entonces, resulta que fue una maldita trucha lógica o algo así. A la mierda con ese tipo, algunos de esos idiotas deben haberse estado orinando, y no quiero lidiar con esa mierda. Era cereal suena como un maestro duro. Sí, jodidamente duro. Les hizo pasar un mal rato a un par de idiotas. Un chico de cabello morado y una chica rubia. Eso detuvo a Izuku en seco. Oh. Estás en la misma clase que Melissa. Eso es genial. Ella me estaba contando cómo había estado entrenando con Tosinori, ya sabes, el tipo de la playa, y eso fue porque ella tenía un quirks similar a él y era una especie de tarado y solo lo había aprendido justo antes del examen. Bakugou le dio una palmada en la boca a Izuku. Habla normalmente, Ned. Con una respiración rápida, Izuku repitió lo que había dicho a un ritmo más normal. Quiero decir, estoy un poco celoso, pero los quirks hacen eso a veces. Creo que su quirks es un retroceso a la segunda o tercera generación de usuarios de quirks. Los quirks de primera generación generalmente no se manifiestan hasta que tienes 20 años. ¿Qué? Al diablo con eso. El día de Izuku también había sido bastante emocionante. Todos en su clase habían estado bastante tranquilos con el asunto de Kirkles, lo que hizo que Izuku pensara que su escuela había sido un lugar terrible en general. Habían repasado algunos de los fundamentos de una buena tecnología de apoyo y diseño de vestuario, y habían tenido algo de tiempo de laboratorio para construir. Izuku y Mei habían bombeado un par de artículos después de solo una o dos explosiones cada uno. Power Loader estaba entusiasmado con el equipo que habían creado, aunque les había advertido sobre las explosiones. Mayumi había estado preocupada por alguna razón. Izuku no podía pensar por qué, las explosiones eran solo indicaciones de que estabas en el camino correcto. Finalmente, llegaron a su parada, Izuku se despidió de Bakugou mientras se dirigían a sus hogares. Nos vemos mañana, Kakchan. No te mueras, maldita sea, Deku. Después de una larga conversación con su madre sobre su día, y una cena de celebración de Katsudon, Izuku se recostó en su laboratorio. Cerrando cuidadosamente la puerta, encendió la computadora maestra. ¿Cómo te va, yo? En el otro extremo, su reflejo sonrió. Todo bien. Logramos robar un banco y esquivar a la señora Hoke. Y he progresado en el proyecto más genial. Señaló un gran objeto cubierto con lón en el fondo. Izuku sonrió. Eso es genial. Ahora bien, hagamos algunas transferencias. SACÓ SU LLAVERO EN DEABOUR. Con un tiro de la cabeza, salió un uso. Lo metió de golpe y revisó los archivos de audio. Esto va a tomar un tiempo, yo, aunque solo fue la primera vez. Claro, amaba a O.A., por lo que decidió que él y su doble intercambiarían lugares de vez en cuando. Principalmente en días sin periodos de laboratorio libres, para que hubiera un riesgo mínimo de explosiones o fracturas de huesos. Solo para asegurarse de que hubiera un cambio mínimo, grabó todo usando su llavero. Las transmisiones habrían sido demasiado arriesgadas. En el otro extremo de la videollamada, GENTLE CRIMINAL SILVÓ. Impresionante. Con una sonrisa traviesa en su rostro, Izuku asintió. Debería haber recogido todo el audio de mis clases. También tengo mis notas. Dos veces le dio a Izuku una sonrisa. Muy bien, jefe. Pero si cambias demasiado, entonces tu copia se volverá inestable. Realmente no quieres que eso suceda. Copia Izuku hizo una mueca. Me parece bien. Izuku dio una sonrisa triste. Sé que probablemente no voy a poder aguantar eso, Bubai Gawarazan. Pero ambos necesitamos quedarnos para que podamos hacer el mejor equipo que podamos. Su teléfono de villano sonó. Izuku uscó a tientas para recogerlo, volviendo a ponerse el casco. Mente maestra aquí. Eh, esto es Musijima. Mastermind sonrió bajo su casco. ¿Qué pasa? Supongo, me estoy inscribiendo en la liga de supervillanos. altituderilo, volviendo aBC cearca. Los exitos sonrió bajo su casco. Atún se te recomiendan. Sí, forma cons trillion, creer que son historia de doen que GrandëChay nos cartó